En el 2016 hemos dado un superávit de más de 11 millones de euros y lo que fuimos el otro día en el Pleno Municipal fue a pedir la aprobación por parte del Pleno para destinarnos a inversiones en nuestra ciudad y eso fue lo que producimos con la aprobación de este punto del orden del día. Y aquí sí me van a permitir que manifieste de alguna forma no solamente mis sorpresas, sino que mi enfado. Dos mociones antes habíamos aprobado la posibilidad de ese superávit de gastarlo en inversiones para las ciudades con el apoyo de las confuencias de Podemos en la ciudad y cuando fuimos a plantear la aprobación de destinar esos 11 millones y medio de euros a inversiones en nuestra ciudad, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando se produce con el voto favorable de todos los grupos políticos y con la irresponsabilidad? Le van a permitir que los señale de las confuencias de Podemos, de Canal Fuenlabrada, que mantiene una abstención con lo que viene a plantear lo que se llama en política buscando el bloqueo de esa inversión de 11 millones y medio de euros, que no solamente van a mejorar la situación de nuestra ciudad, sino que todo el empleo que genera, que precisamente era lo que reclamaba, poder utilizar esos 11 millones y medio y, lamentablemente, este grupo municipal vino a plantear esta situación que para nosotros esta mañana tenía la oportunidad de conversar con el portavoz, que ha sorprendido su actitud, porque le he reprochado, y lo quiero manifestar aquí, el hecho de que no hayan votado a favor de esta utilización de los 11 millones y medio. Estamos hablando de que Fuenlabrada es el sexto ayuntamiento con menos deuda a nivel nacional. O sea, es que parece mentira que utilicen la estrategia de, pues esto como el perro de Morcelano, ni come ni deja comer. Entonces, en política yo entendía que venían a trabajar, o por lo menos a dejar trabajar, y es que ni han venido a trabajar ni dejan trabajar.